Hola a todos Rebonikos, vuelvo con las reseñas de los libros, ese espacio en el que hablo de los libros que yo me voy leyendo, pero antes de hacerlo, quería hablarles de mi primer libro en solitario, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, es un libro en el que hablo de la parte más excitante de la física, agujeros negros, energía oscura, expansión del universo, de una forma fácil y divertida para todos los públicos y que pueden disfrutar en cualquier parte del mundo porque se encuentra disponible en Amazon, dejo el enlace por si lo quieren conseguir en descripción, pero volviendo al tema de este vídeo, les presento El cosmos en la palma de la mano, de Manuel Lozano Leiva, tienen la curiosidad de que es el primer libro que presento en esta sección escrito por un científico español, él es catedrático de física atómica molecular y nuclear en la universidad de Sevilla, en España, y tuve el honor de poder conocerlo en persona en una de las primeras actividades que realicé como divulgador, uno de los encuentros Nauka, hace algo así como 4 años, de hecho tengo varios libros de Manuel, como este de aquí, o este de aquí, y es que tiene un estilo muy personal en el que no tiene ningún problema en posicionarse o dar su opinión y eso hace que sea una lectura muy cercana, además de ser muy didáctico y con un material muy interesante, de hecho puedo recomendar cualquiera de los libros que me he leído de él, porque son libros muy buenos, muy bien Manuel, además que trata de temas súper interesantes, la física, el universo y las partículas. En este libro Manuel se sale de su especialidad y se arriesga con la astrofísica y la cosmología, y es que como él mismo cuenta, este libro surge de una escuela de verano en la que se decide por dar cursos de astrofísica y cosmología, este libro sale de las notas que él preparó para realizar este curso de verano de la universidad de Sevilla, y yo lo puedo decir, son apuntes muy buenos. Se adentran detalles de la dinámica estelar que no se encuentran en cualquier libro de divulgación y eso lo hace muy valioso, así que se aprende mucho de procesos estelares, nacimiento y muerte de estrellas, formación de galaxias, planetas, el sistema solar y muchas cosas más. Especialmente me gustó que se detuviera un poco en explicar dónde estamos en el universo, creo que muy poca gente sabe nuestra posición en el universo y cuáles son las dimensiones reales de nuestro cosmos, ya que más allá de saberse el nombre de los planetas, la gente que se lo sabe, muy difícil encontrarse gente que realmente sepa la escala del universo en el que vivimos, y es algo que verdaderamente cuando lo aprendes cambia tu visión sobre el mundo. Y por eso en este pequeño espacio en el que hablo de las cosas que me gustan en los libros que leo, voy a dedicarle un tiempo especial a explicarles cuál es nuestra posición en el universo y cuáles la escala de nuestro propio sistema solar. Y lo voy a hacer en la forma en que Manuel lo hace, con un sistema solar en miniatura. Ahora verán. El universo es inusitadamente grande, vivimos en un grupo de galaxias que se conoce como grupo local, dentro de una galaxia que conocemos como Vía Láctea, que no es más que una de los cientos de miles de millones de galaxias tal cual que existen en el universo. Nuestra galaxia es una galaxia espiral y en uno de esos brazos existe una estrella, por lo demás normal, que está en un lugar nada especial y que nosotros llamamos Sol. Una estrella alrededor de la cual giran ocho planetas. Si la Tierra es nuestro hogar, esos planetas son nuestros vecinos y que menos que conocer un poquito más acerca de estos vecinos para entender mejor nuestro lugar en el universo. Y para que se puedan hacer idea de la verdadera escala de nuestro sistema solar, vamos a reducir todos los planetas del sistema solar para formar un sistema solar en miniatura. ¿Cómo se vería en el resto de planetas si reducimos la Tierra al tamaño de una uva? Está rica la Tierra cuando llega a Júpiter. Mercurio se vería como un arándano. Mercurio es el planeta más cercano al Sol del sistema solar y tiene como característica que en este diminuto planeta un día es más largo que un año. Lo cual hace que en Mercurio haya amaneceres dobles. El Sol sale, se pone y vuelve a salir. Venus es del tamaño de la Tierra, así que se vería también del tamaño de una uva. Venus es como nuestra hermana, pero con el infierno que tiene que suponer tener una atmósfera muy tóxica y pesada. El intenso efecto invernadero que hay en este planeta hace que Venus, a pesar de no ser el planeta más cercano al Sol del sistema solar, sí es el planeta más caliente, alcanzando temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Otra característica interesante es que Venus gira en el sentido contrario al sentido de Gino del resto de los planetas, lo que hace que el Sol en Venus salga por el oeste y no por el este. Muchos ven en Venus un planeta completamente hostil a la vida como un reflejo de lo que podría ser la Tierra si seguimos maltratándola como lo estamos maltratando. Así que Venus, nuestra hermana, es como el modelo de lo que nunca deberíamos llegar a ser. Marte se vería como una avellana. Y ahora Marte está muy de moda porque parece que es el próximo destino dentro de nuestra exploración espacial. Es un planeta muy parecido a la Tierra, con una atmósfera más fina y con las mismas cuatro estaciones que tenemos aquí en la Tierra. Y es que a pesar del frío que hace ahí, las condiciones para la vida son las más propicias de todo el sistema solar después de la Tierra. Y es una de las razones por las que se continúa buscando vida en Marte. Lo más llamativo de Marte, el Monte Olimpo, un volcán que deja en ridículo el Everest con 22 kilómetros de altura. Madre mía, qué volcán. Vamos con los planetas gaseosos. Júpiter es una 10 veces más grande que la Tierra. En esta escala sería del tamaño de... Es... Una gran lechuga. ¿Cómo se llama esto? Es que es más de planetas que de verduras. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y podríamos considerar que es una estrella fallida, ya que le faltó un poquito más de masa para convertirse en la segunda estrella del sistema solar. Es un fracaso de estrella. Además destaca por sus 67 satélites por ahora descubiertos. Júpiter. Saturno. Es ligeramente más pequeño que Júpiter, unas 9 veces el tamaño de la Tierra. Sería en esta escala como el tamaño de esta colombarda. Saturno es muy conocido por sus anillos, unos discos de hielo y polvo que le dan una figura espectacular a este planeta. Urano es unas 4 veces el tamaño de la Tierra, así que se vería en esta escala como una naranja grandecita. Fue el primer planeta descubierto con un telescopio, una bola de gas con un color azul muy lindo. Además Urano tiene la peculiaridad de que tiene el eje de giro acostado, de forma que el polo norte y polo sur está donde en el resto de planetas está el ecuador. Neptuno es el último planeta del sistema solar, tiene un tamaño muy similar al de Urano, como una manzana. Es decir, es algo así como 4 veces el tamaño de la Tierra. Neptuno es también el planeta más alejado del sistema solar, a unas 30 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Lo que lo convierte también en el planeta más frío de todos, a una temperatura de unos 200 grados centígrados. Neptuno está tan lejos que tarda 165 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Y no hay que olvidar a la luna, nuestra fiel compañera, que es como 4 veces más pequeña que la Tierra. Y en esta escala tendría el tamaño de un pequeño garbanzo. Finalmente nuestra estrella, el Sol, en esta escala, si la Tierra es de este tamaño, sería una bola de hidrógeno de 2 metros de diámetro. Se encontraría a 250 metros de aquí. Así que si esta es la Tierra, el Sol se vería como la copa de uno de esos árboles de ahí. Todo esto es algo que todo ser humano. Debería saber cuál es la escala de nuestro universo y cuál es el lugar que ocupamos dentro de él. Creo que esto es algo que nos cambia la forma de pensar al darnos cuenta de lo pequeño que somos dentro de las escalas del universo. Nos ayuda a posicionarnos y darnos cuenta de realmente qué es lo que somos. Creo que vemos el mundo de forma diferente y nuestro planeta cuando nos damos cuenta de la verdadera escala de nuestro universo. Por esto y por muchas cosas más podemos dar gracias a Manuel Lozano Leiva por haber escrito este maravilloso libro que puedo recomendar sin ningún tipo de duda. Así que no tienen excusa para aprender un poquito más sobre nuestro lugar en el cosmos. Gracias Manuel, nos vemos en el siguiente vídeo.